hola qué tal fanáticos les tenemos noticias ya se acerca la navidad y cinemex nos sorprendió con esta palomera navideña coca cola en forma de refri como lo vimos en un vídeo anterior está increíble y ya sólo faltaba saber su precio y pues obvio su fecha de venta y aquí les decimos la palomera en combo costará 355 pesos con palomitas y dos refrescos esta vez no llegaron vasos coleccionables los vasos de la imagen son desechables y la palomera con palomitas costará sólo 329 pesos muchos pensaban que su precio sería más alto pero pues la neta así me parece que está a muy buen precio al parecer se estará vendiendo este viernes y pues en cuanto estemos bien seguros claro que se los compartiremos bueno chicos esto sería todo por el vídeo de hoy déjanos aquí abajo qué te parece esta palomera coleccionable de nuestros amigos de coca cola no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte darle like y activar la campanita adiós no